Hola, ¿qué tal? Nuevamente mis colegas, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo no una noticia, sino un video donde vamos a recordar al gran piloto brasileño de Fórmula 1, me refiero al tres veces campeón del mismo certamen, Ayrton Senna. Bueno, como ustedes saben, todos sabemos que Ayrton Senna estuvo en la Fórmula 1 entre 1984 y 1994. Como sabemos, falleció a causa de un grave accidente en Fórmula 1 en el Gran Premio de San Marino del año 1994 en el circuito de Ímola, también conocido como Enzo y Dino Ferrari. Falleció en ese circuito hace ya 21 años en una curva llamada Tamburelo, que ahora en el circuito ya no está porque fue modificada. Recordemos que esa curva dejó de existir cuando fue modificada después de ese accidente. Y bueno, como sabemos, los equipos por los que ha pasado Senna, ha pasado por los equipos Toleman en 1984, también ha pasado por Lotus entre 1985 y 1987, por McLaren entre 1988 y 1993. Y posteriormente en el equipo en el equipo en el equipo en el equipo Williams. Como sabemos, todos sabemos que la carrera en la que falleció Senna tuvo como ganador al joven Michael Schumacher, que en ese entonces corría para el equipo Benetton. Segundo terminó Nicola Larini, Nicola Larini, un italiano que en ese entonces estaba en Ferrari. Y tercero, Nicola Larini, que había conseguido un podio ahí en San Marino. Y bueno, como sabemos, y además, como sabemos, el pasado 1 de mayo se cumplieron 21 años desde la pérdida de Ayrton Senna. Así que lo recordó, lo recordamos con todos nuestros corazones. Como sabemos, ha sido una gran leyenda la Fórmula 1 y por supuesto también ha sido amigo de Michael Schumacher en la época en que él estuvo en la Fórmula 1. Así que, que siga viviendo en el cielo Ayrton Senna y que en paz descanse. Bueno, con esto me despido, no tengo nada más que decir. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camis fuera.